En primer lugar, muchas gracias a autoridades por brindarnos la posibilidad a Alemania también a presentarse como país destino. Felicidades a la iniciativa de este consorcio de unir fuerzas para que el País Vasco tenga más presencia fuera de la que ya tiene. Ya lo decían al principio que Alemania es un destino primordial de las exportaciones españolas y particularmente al País Vasco. Creo que el País Vasco pertenece a las pocas comunidades autónomas que tienen no un déficit sino un superávit comercial con Alemania. La presencia de empresas españolas en Alemania ha ido creciendo con los años, particularmente en los años de crisis. Ha sido una iniciativa, un importante evento para forzarse a exportar más. En estos meses y años pasados hemos visto como empresas como Iberrola, Camesa, FI, Automotive, Mondragón, Antolin, Montagestamp, todos están presentes en Alemania, mucho más de lo que uno piensa, quizás que uno sabe aquí. En general se piensa que el mercado alemán es muy maduro, muy competitivo y que es muy difícil entrar. La prueba es que hay unos 13.000 millones de euros invertidos de España allá y no solamente obviamente en inmuebles sino en estructura industrial productiva. Entonces en ese sentido vamos a aproximarnos en estos 40 minutos que me brindan a ver qué es lo que el mercado alemán ofrece y por qué vale la pena ir allá. En primer lugar, un pequeño repaso a lo que voy a presentarles, primerísimamente con dos slides, cámara alemana, quien soy yo. Luego pasamos a las claves del mercado alemán, unas cifras macro que creo que debe interesar. Alemania está cerca pero quizás un poco lejos en cuanto a cifras. Luego lugar de inversión, diez argumentos que hablan por Alemania. Luego, la mayoría de ustedes pensarán más bien en vender, no todavía invertir o quizás después sí. En experiencia de la empresa española del mercado alemán les presenté el resultado de una encuesta que hemos hecho entre empresas exportadoras en España. Y luego unos cuantos consejos claves que hacen relación con la cultura alemana. Creo que buena parte de los consejos de Jaime Malet vamos a poder aprovecharlos también para Alemania. En primer lugar, ¿quién es la cámara alemana? Somos una asociación privada. Funcionamos desde hace cien años. En 1917 fuimos fundados en Barcelona. Hoy contamos con 1.100 asociados, de los cuales 700 en España. Somos 30 colaboradores. Y como ven ahí, somos asociación, pero también prestamos servicios en ese sentido. Acompañamos también a empresas en un sentido u otro. Es decir, alemanas a España y españolas a Alemania. Por otro lado, somos representación oficial de la economía alemana. En ese sentido, contamos con una pequeñísima subvención del 8%, como yo suelo subrayar, de nuestro presupuesto del Ministerio de Economía Alemán. El resto nos lo tenemos que financiar nosotros mismos. Hay una junta adictiva de 21 asociados. El actual presidente es José Luis López Schumer, Mercedes-Benz, bien conocido, probablemente por muchos, por la fábrica que Mercedes tiene en Vitoria. La Cámara de Comercio Alemana para España pertenece a una red internacional con 120 oficinas en 80 países con 40.000 socios. En ese sentido, somos una red y hacemos benchmarking entre las oficinas, cosa que ayuda a mejorarnos mucho. Damos el paso a Alemania. Aquí tenemos Alemania, muchos lo conocen. Por ejemplo, aquí arriba hay una inversión de Iberdrola por nada más ni menos de 1.600 millones de euros, un parque eólico. Saben que Alemania tiene problemas de energía enorme porque hemos decidido despedirnos de la energía nuclear y de repente y nada menos hemos dado cuenta que no hay energía suficiente. A marchas forzadas se están creando parques eólicos y el empresario español, vasco y donde sea, pues están muy presentes. Quizás decir que tenemos también un sistema federal similar al español. Yo suelo decir que aquí suele haber más autonomía en España que en las comunidades federales alemanas. Tenemos 16 estados federados y tenemos unas zonas muy importantes que ustedes cuando comercian con Alemania probablemente se topen. Es la zona de Baden-Württemberg, Baviera y Renania de Norte de Westfalia. Esto es Baviera, Baden-Württemberg, son las zonas más industriales. Luego hay grandes núcleos poblacionales, Berlín, Hamburgo y Múnich, que probablemente sean muy importantes también en cuanto a lugares de emplazamiento y de buscar socios comerciales. Me falta por poner aquí en la lista Stuttgart, que hemos estado hace muy poco con una delegación vasca precisamente para conocer temas de formación dual. Hace unos meses más, en octubre del año pasado, estuvimos con otra delegación vasca acompañando también en Stuttgart temas de digitalización, industria avanzada. Así que hay una buena relación también con el país vasco respecto a Alemania. Tenemos también zonas que probablemente sean directamente problemáticas, se puede llamar así. Nuestro Turingia o nuestra Sajonia, Anhalt y Mecklenburg-Vorpommern en buena parte son zonas muy complicadas. Demográficos, problemas demográficos importantes, falta de industria, la gente se va y son las extremaduras alemanas, cosa que sorprende siempre en España, que Alemania también tenga estos problemas de grandes zonas en crisis. Es decir, también hay un claro protagonismo de las zonas del oeste y del sur industrial. El señor Patrick Schwerfega bien dijo, relacionó las tasas de crecimiento con el tema demográfico. Efectivamente, si Alemania está contento con un crecimiento del PIB, lo veremos ahora. Ahora, perdón, ¿dónde está esto? Aquí ha habido un cierto cambio. Entonces, tengo que parar un momento e ir con las presentaciones que tengo aquí. Alemania tiene un PIB en el 2014 del 1,6, 2015 el 1,8 y el 2017 se espera 1,6. Poco, aparentemente. Alemania está contenta porque un crecimiento del PIB de entre 1 y 2%, nosotros seguimos creando empleo, curiosamente, y es suficiente para seguir creciendo en el futuro. Lo más importante es el comportamiento de las exportaciones. Alemania tiene unas exportaciones que son el motor de la economía, han ido creciendo en los últimos tres años a un 3,9, 4,7 y 4,5%. Esto, a su vez, tiene su reflejo en la enorme importancia de las importaciones, que, como veremos, es muy importante para España. Las importaciones han ido creciendo en los mismos años a un ritmo fuerte, 3,4, 5,7, 5,1, lo que significa que, para el exportador español o vasco, que entre en un mercado de importaciones muy sano. Vamos a ver si volvemos a… Sí, pero no es esto. Pasamos a esta. Voy a presentarle ahora 10 argumentos o hitos del lugar de Alemania como emplazamiento e inversión. Para muchas empresas exportadoras, el momento de la inversión es el momento en el que se ha llegado a cierta madurez en las relaciones comerciales y se decide a crear una empresa distribuidora propia, en vez de ir a través de agentes comerciales a otras distribuidores. Hay otras empresas industriales tipo CEO Automotive o Gestampo, Antolin y Indra o GMV y tal, que directamente compran empresas alemanas y se instalan tipo Greenfield, si quieren, o compran estructuras existentes. Vamos a ver rápidamente sobre los 10 puntos que vamos a presentar aquí. En primer lugar, Alemania, a nivel internacional, es un lugar de inversión, digamos, muy atractivo, con el número 7 en el ranking mundial, lo vemos ahí con 612. España, por cierto, también está muy bien, con casi 600.000 millones también, un poquito más, 560 más o menos. Lo que quizás no asombra a los que son más duchos en fiscalidad es ver que los países de mayor procedencia de inversiones sean los Países Bajos y Luxemburgo, con un 43%. Obviamente, esto obedece a razones fiscales. Hay inversiones que salen de Alemania y vuelven, igual que en España. Uno de los primeros inversores de España es, curiosamente, Holanda. Uno dirá, ¿y por qué? Porque son dineros españoles que a través de sociedades holandesas vuelven al país, o directamente inversiones internacionales que usan vehículos holandeses. Pues en Alemania es exactamente lo mismo. Obedece a razones fiscales y no dice que realmente la inversión proceda de Países Bajos o Luxemburgo. Alemania, segundo punto, ya lo decíamos antes, ya lo decía alguien que me precedió en el uso de la palabra. La obra es una nación, es un país altamente productivo por obra trabajada. Ustedes lo ven allí en la comparativa internacional. Tema importante es la mano de obra cualificada. No voy a entrar mucho, es un tema que nos acompaña muchísimo, el tema de la formación dual en el que el País Vasco, formación alta en Lancia, también es importante. Buena parte de la buena cualificación alemana profesional se debe simplemente al hecho de la formación técnica a nivel de formación dual. Formación dual que suele ser tres años, no de dos, es muy importante. La mayor parte de las formaciones técnicas son tres años, por lo cual alguien que sale de una formación técnica está mejor formado que alguien que sale de dos años de teoría de una formación profesional clásica escolar, como la conocemos en Francia o en Italia o Grecia o España y en casi la mayoría de los países europeos. Solamente Suiza, Austria, Alemania y un poco Holanda y Unión Marca han optado por un modelo en el que se integra muchísimo más la empresa. Muy importante también su alta, gran apuesta a la inversión en investigación que a su vez hace posible la innovación. Allí lo vemos que un 10% del PIB se invierte en inversiones, en temas relacionados con innovación e investigación. Luego, todos muy contentos que estemos en el centro de Europa, que nos acarrea otros problemas, como sabemos todos, pero que hacia el norte, este o oeste, tenemos grandes mercados. Francia siendo nuestro partner natural y todos los países del oeste, desde los años 90, desde la caída del muro, pues han abierto unos mercados enormes para Alemania. En ese sentido, yo conozco a empresas españolas que han invertido en el este de Alemania para llegar al mercado de Polonia o de los países del este en general, que harían la seguridad alemana, pero con la cercanía de los países del este. Como es usual en cualquier país, aún muy industrializado, aún muy rico, pues los estados, las comunidades autónomas ayudan a una financiación, una ayuda a la financiación cuando uno quiere realizar inversiones. No quiero entrar en detalles, pero que solamente sepan que, como en cualquier otro país, existen incentivos gubernamentales para dar el paso. En contra de lo que muchos crean, que los impuestos en Alemania tienen que ser para empresas mucho más altas que en otros países, pues no lo es tanto. Verán ustedes que Alemania aparece dos veces. Y es que las tasas locales, lo que sería el impuesto de actividades económicas, difiere muchísimo según la localidad donde uno decida estar. Por lo cual, uno puede estar en una carga fiscal del 22 o 23 por ciento si llega a invertir en Turingia, en algún pueblo pequeño, que probablemente acarrea otros problemas, tipo mano de obra y tal y cual, o puede estar más alto. La media está en un 30 por ciento. Vemos que España y Alemania se dan la mano en esta cifra. Importante para Alemania, ahí la iniciativa Law Made in Germany, que intentamos llevar el derecho pactado en contratos internacionales, que no sea siempre el inglés o el suizo, sino el alemán, la seguridad de planificación jurídica. El derecho alemán es un derecho, como todos los derechos, complicado, pero, digamos, eficiente también en su puesta en práctica. En ese sentido, en las elaboraciones internacionales, en las encuestas internacionales, Alemania tiene unas muy buenas notas en eficiencia del marco legal. En ese sentido, Jaime Malet decía antes que mucho cuidado, que puede ser muy, muy, muy caro perder un juicio en Estados Unidos, es muy rápido, Alemania no son tan rápidos, son rápidos, y no suele ser tan caro. Bueno, después de este pequeño, digamos, mirada tipo macro sobre Alemania como lugar de inversión, vamos a ir un poquito al tema de vender en Alemania. Aquí quiero destacar en el fondo dos cosas. En primer lugar, verán ustedes que España, y en ello el País Vasco ha tenido buena parte de la responsabilidad, tiene un constante crecimiento en exportaciones. España es más competitiva que hace 20 años, hace 15. Es verdad que los suelos han subido muchísimo, pero esto obviamente no es ni mucho menos la razón principal de la competitividad de un país, y lo demuestra muy bien este gráfico. Tenemos aquí, obviamente, en el año de la crisis 2008, pues una quiebra, pero sobre todo porque Alemania dejó de importar. Hubo una bajada enorme del PIB alemán aquel año, por lo cual dejó de importar también. Lo que vemos también es que en el 2007 tuvimos una situación absolutamente insostenible. Vamos a ver, aquí lo vemos, insostenible. Porque llegamos a un déficit en la balanza comercial con España de casi 27.000 millones de euros. España compraba alegremente con crédito todo lo que podía y exportaba relativamente poco. En 2013 hemos llegado al mínimo histórico de déficit comercial, que es una muy buena noticia para este país. Lo digo porque prácticamente con ningún país del mundo Alemania tiene déficit comercial, menos con los países, digamos, algunos de petróleo o algo así, pero en general Alemania, por eso tiene una balanza comercial muy positiva, tiene superávit. Y con España tenemos el año 2013 el mínimo histórico, y el 2015 debe estar muy cerca de esto. Las exportaciones españolas a Alemania siguen creciendo. Probablemente el 2015 haya llegado casi a los 27.000 millones. Hemos visto aquí que estamos en 25.000 millones y venimos de 15.000 millones de euros. ¿Dónde vendemos? ¿Qué se vende? Muchas veces se piensa, bueno, venderemos alimentos, coches, quizás, pues un graso error. Vemos aquí los alimentos, efectivamente son muy importantes como grupo, pero vemos que las semimanifacturas, aquí y aquí, también en crecimiento constante, 2014, como me dice, son importantísimas. Los bienes de equipo, en contra de lo que muchos digan, en el fondo, después de semimanifacturas, pero si juntas tienes 11.000 millones de euros, es el puesto más importante de lo que exporta España. La fuerte industria de maquinaria del País Vasco es particularmente corresponsable de estas buenas cifras. Quiero insistir en ello. Allí la industria vasca de maquinaria compite fuertemente con la italiana, que tradicionalmente ocupa sectores similares y la ventaja de los italianos es que han llegado antes y los, digamos, canales de distribución y tal están un poco copados por ellos, lo que no quita que con el tiempo la marca de aquí vaya haciéndose un hueco cada vez mayor. Obviamente, por todos conocidos, el sector automóvil es importantísimo y la Fabria Vitoria aporta buena parte de estos buenos números. Bueno, aquí solamente, una vez más, entiendo que no somos ni Filipinas, ni India, ni nada de esto. Cuando tenemos flechas verdes significa que crece un 1%, 1,5 o 2%. Muy contentos los alemanes, pero creo que no deberíamos haber oído a Patrick Schwerfiger porque me está deshaciendo la presentación. Bueno, aquí tenemos vender el mercado alemán. Quiero mostrarles simplemente que hay margen de mejorar. Si comparamos, por ejemplo, la citada Italia con Alemania, perdón, con España, vemos que en todas el porcentaje del valor total de compras proveedores, menos en el tema de coches, pues España va bastante por detrás de Italia. Y en el fondo no hay razón. Es decir, ¿por qué comparo Italia con España? Porque en cuanto a capacidad industrial hay mucha similitud. Y en el fondo se puede hacer bastante más aquí. De ahí deducimos unas tendencias que hemos sacado de la BME. BME es la asociación principal de compras de compradores de Alemania Industrial con 1.800 empresas asociadas con un valor de compra de 1,25 miles de millones de euros, no billones, miles de millones en español. Pues ellos dicen, para vender el mercado alemán, para que yo como comprador compre el producto, sea en Alemania, sea en extranjero, yo tengo aquí unas siete reglas que los proveedores tienen que ser innovadores. Léanlo ustedes, yo quiero destacar solamente tres de ellas. Yo quisiera destacar el tercer punto, compliance. Algo muy similar a lo que decía el señor Malet antes en la presentación, cada vez más el tema de responsabilidad social cooperativa, compliance es importante. Las grandes empresas, tipo Thyssen Group, Mercedes, Bosch, todas estas que en su caso pueden ser ustedes proveedores, para ellos el compliance hoy en día es riguroso y les van a exigir sistemas de compliance quizás a ustedes también, qué hacen, qué no hacen y si no están alineados ahí, más complicado. Muy importante para ellos es el tema de fiabilidad continuada en la producción. Hay una tendencia en la industria alemana que con un buen término alemán se llama near shoring, es decir, buscarse los proveedores más cerca otra vez. En el pasado, los proveedores por tema de costes y tal se buscaban exclusivamente o con cierto exceso, lejos, en Asia. Son baratos y seguramente son muy eficientes. Esto ha llevado a que las industrias just in time en más de una ocasión han tenido problemas porque si hay algún problema social, un problema de huelgas, un problema en los transportes, cualquier cosa a nivel internacional, la industria de turno alemana se queda muy tocada. En ese sentido, hay una tendencia, según nos dice en BME también, de volver a buscarse proveedores cerca. En ese sentido, cualquier fabricante europeo tiene ahí las posibilidades de con esta filosofía detrás posicionarse mejor porque la fielidad, la continuidad del suministro es clave para todas estas empresas. Y luego, cada vez más, punto siete, hay una mayor connivencia en el departamento de compras e I más D. En el pasado, los departamentos de I más D innovaban, desarrollaban, hacían sus cosas y luego miraban a ver lo que esto costaba. Hoy en día, van muy, muy, muy de la mano. Es decir, el departamento de compras directamente dice lo que vosotros estéis innovando y desarrollando, no puede superar tal o cual precio si no os dejáis fuera. Y muchas de las innovaciones y desarrollos se subcontratan directamente fuera. Yo conozco casos de empresas alemanas de primera línea, todos conocidos aquí en la sala, que contratan una empresa española para desarrollar un producto en concreto. Le dan unas pistas, le dan el marco y luego desarrollar en una especie de joint venture sobre una innovación en concreto. ¿Por qué? Porque internamente no tienen las estructuras, les sale demasiado costoso, entonces lo externalizan. En ese sentido, departamento de compras e I más D muchas veces es una puerta de entrada para empresas que vienen de fuera. les voy a presentar ahora unas pequeñas pistas de los resultados de esta encuesta que ya hace unos años hemos hecho entre empresas que exportan Alemania y que nos dan unas pistas sobre cómo funciona el mercado alemán. En cuanto a las empresas españolas, pues la mitad más o menos se dedican a los bienes industriales, los otros bienes de consumo, eso es quizás menos interesante que el tema del tamaño. El tamaño de las empresas, enanismo, decía alguien que habló antes, es un problema. Es decir, hay muchísimas empresas, casi el 70%, que tiene menos de 50 empleados, los que exportan. Y claro, esto para llegar a cumplir con lo que hemos dicho antes, es poder innovar, poder una continuidad en el suministro, compliance, fiabilidad, ser muy visible en cuanto a marca, es complicado. Es decir, en cuanto más mayores se hagan mejor en ese sentido, estructuras consorciales son muy aconsejables para tener más marca, más visibilidad, más continuidad, aunque sean, digamos, consorcios virtuales, digamos, cualquier cosa de estas puede ayudar. veremos que el tamaño de la empresa tiene que ver, lo veremos después de esta, con también las experiencias en el mercado alemán. No les quiero, obviamente, desmotivar. Aquí, hablando en positivo, hay margen de mejora. Es decir, si más del 50, 52% de las empresas encuestadas decían que su posición actual era insatisfactoria o mala y solamente un 29 más un 16 decían que era buena o satisfactoria, pues había que hacer algo. Gracias a eso ya hace como cinco años de esta encuesta y espero que hoy en día sería mejor. pero a lo que iba es que esto aparentemente tiene que ver bastante también con el tamaño. Es decir, las empresas grandes, las de más de 250, el 83% nos dicen que están muy contentos, con satisfechos. Son las pequeñas que lidian con problemas y que no llegan a aterrizar del todo. Entonces, la pequeña tiene necesariamente problemas que no tienen las grandes. Luego veremos cuáles son los problemas típicos que, pero también alguna de las empresas pequeñas puede solucionar con no tanto esfuerzo. Bueno, las grandes empresas por tendencia probablemente, piensa uno, deberán cumplir mejor con los factores de éxito que según estas empresas encuestadas consideran que el mercado alemán son claves. Sobre todo es la calidad del producto, es el cumplimiento de los plazos y para mí sorprendente el precio competitivo no lo es tanto, está ahí en una posición media. Es la calidad y el cumplimiento de los plazos, la fiabilidad, es clave. Y claro, una mini empresa puede ser que no tenga la capacidad de responder tan rápido o de forma tan continua como la grande, se supone. Esto es lo que dicen ellas mismas. Luego, la atención al servicio al cliente, hablaremos luego sobre un detalle de esto que se considera como punto clave también. ¿Cuáles son mis obstáculos más significativos en el mercado alemán por la importancia? Antes lo decíamos en los canales de distribución, ¿cómo llego yo a mi cliente? Decíamos antes que España llegó tarde, un poco tarde a la mesa europea y en ese sentido Italia y otros, Francia, Italia y tal, han estado ya muy posicionados y España se ha tenido que hacer un hueco, pero, como hemos visto antes en las cifras, consiguiéndolo pasito a pasito, con éxito. Curiosamente, es un lastre todavía la imagen del producto español, pero también vemos ahí que hay una mejora constante, es decir, empresas como Inditex o Iberdola o Gestamp o Antolin o GMV o Imaginarium o Freixenet, yo podría nombrar muchísimos más, en Alemania tienen una altísima percepción y todos saben que son asociados a este país, esto está cambiando para bien. Hay un punto importante que es el quinto, creo que es, que es los idiomas, comunicación. Es un puesto relativamente alto, hombre, no es la distribución y la imagen, pero veremos y se puede decir una y otra vez que el idioma es clave para poder poner éxito. El idioma utilizado con clientes alemanes en un 44% es el alemán o el inglés. El 10% será francés y español básicamente. En cuanto a lo que uno piensa muchas veces fuera de Alemania, en Alemania ni mucho menos todos hablan el inglés. el inglés en algunas empresas ya es obligatorio, pero para nada se puede suponer que para entrar en una negociación comercial larga y tediosa no es bueno saber también alemán. Si ustedes tienen gente de habla alemana en el equipo es altamente aconsejable. No decirles que ustedes no saben inglés he puesto un alemán pero sí ayuda sin duda. Y allí vemos que la satisfacción hemos cruzado ahí datos la satisfacción crece a medida que uso el alemán. También es verdad que las empresas grandes que hemos visto están más contentas de por sí tienen gente de habla alemana probablemente las de 250 para arriba. pero no es más que insistir en el punto que el idioma no se debe desatender. Pues hemos recogido diez mandamientos de esta encuesta de nuestro día a día de trabajo cuando me adentro en el mercado alemán tengo que hacerme pues un plan de un plan de trabajo y comprometerme a ciertas ciertas reglas que para el mercado alemán son particularmente importantes. Los primeros dos puntos son evidentes quizás la formalidad comercial y el cumplimiento de plazos no lo sean tanto es muy importante que se consiguen los plazos es mejor decir no, no te lo voy a servir hasta dentro de tres meses que decir te lo sirvo en dos meses y luego tener que decir te lo sirvo dos semanas más tarde el alemán normalmente suele tener tiempo y entiende que las cosas van lentas de hecho van mucho más lentas que aquí normalmente entonces no se pierdan puntos por poner plazos digamos difícilmente a cumplir cuando el alemán en un principio está dispuesto a a dar más plazo el número siete es muy importante también yo lo yo lo asociaría a la virtud de la paciencia es decir en las empresas alemanas que acompañamos aquí en España cuando llegan ninguna de ellas piensa que va a generar beneficios antes de cuatro o cinco años ellos saben que van a ir a pérdidas tres, cuatro, cinco años y les parece normal y bien en las empresas españolas que hemos acompañado que asesoramos muchas veces quieren al año o dos años estar con cifras digamos con beneficios netos y entonces yo les digo directamente pues mire entonces piensen vayan a otro mercado déjenlo en los años de crisis económica ha habido algunas empresas que a la desesperada han querido entrar en un mercado maduro y claro se han dado unos batacazos enormes porque no se puede hacer algo en un año lo que normalmente consigues en tres, cuatro, cinco años entonces paciencia y ser realista en cuanto posiblemente las cosas van lentas el número diez es lo que decíamos antes actuaciones compartidas consorcios en fin para dar más visibilidad más marca siempre puede puede ayudar bueno pues esto ya es es muy detallado un proceso de acercarse al mercado alemán o cualquier otro probablemente pase por un análisis de mis condiciones como empresa cuál es mi portfolio de productos costes financiación cómo suelo cooperar para distribución luego evaluar el mercado de destino las condiciones macro marco y macro a las que me voy a exponer qué canales de distribución existen cuál es la competencia actual el DAFO sobre mi producto en fin no es nada nuevo que no se haga con cualquier mercado pero el mercado alemán exige lo mismo es mercado europeo está cerca pero es un mercado diferente con competidores ya instalados y hay que ver muy bien en la forma que entro la búsqueda del socio comercial es clave tengo que tener uno bueno bueno estas otras cosas que me sorprenden en nuestro trabajo y ya de unos años cuando se dice a una empresa buscar un socio comercial bueno tiene un coste de tiempo y económico como que no me podéis dar una lista de posibles socios pero con una lista no haces nada tienes que ver si encaja el producto tienes que ver dónde vende cuánto vende actualmente cuál si tiene productos que igual no le interesa empujarlo es decir la búsqueda del socio comercial es clave y la buena el acierto con él puede ser cosa de suerte o es fruto de un arduo trabajo y no hay que tener miedo a cambiarlo en su caso es decir si al año dos años vemos que hemos equivocado hay que cambiarlo pero la búsqueda y selección es clave en la oficina de SPRI en Múnich seguramente apoya en esto nosotros lo hacemos hay muchas entidades que lo hacen hay que dedicarle tiempo a esto bien pues unas últimas palabras antes de la pausa del café pues culturas diferentes por supuesto a los alemanes se nos asocia con las cervezas como saben todos Alemania con la naranja España con la naranja con el exprimidor Alemania quizás que somos cabezas cuadradas dicen por ahí y que comemos chucru y nos vestimos de lederhosen cosa que es verdad en el Oktoberfest que nosotros organizamos en Madrid y Barcelona pero claro detrás de todos estos tópicos hay una realidad es decir son diferencias de culturas y conviene irse con cierto cuidado para no hacer cosas raras lo del me ha encantado el ejemplo de antes lo de saltarse la cola yo estoy casado con una española perdóname la nota personal y mis hijos preguntan papá podemos ser listillos mamá siempre se pasa la cola digo no no se puede ser listillo hay que ponerse atrás pero papá discusión clásica intracultural en una casa germana o española bueno entonces como punto número 6 yo añadiría no saltarse la cola pero no lo he puesto pero lo añadiré en la próxima presentación vamos a ver son 5 puntos y el sexto ya se lo ha adelantado contactos son importantes en España solemos abrir un boquete en una empresa tengo un contacto excelente yo te puedo presentar a fundamental obviamente es importante en cualquier sitio pero el alemán el que sepa alemán lo entenderá al pan pan y al vino vino es decir yo te conozco vale has sido presentado y ahora dime qué producto tienes en qué plazos qué fiabilidad qué garantías de calidad continuidad en fin todo esto entonces el contacto bueno yo soy amigo de pues no viene mal pero no hay que sobrevalorarlo quítenle un 30% del valor que tenga en España y más o menos acertarán tiempo al tiempo en España andamos muchas veces con muchas prisas en la segunda guerra mundial yo he conocido personas que me han contado y era increíble ver como el español el soldado español sabía improvisar y hacía las cosas rápidamente el alemán incapaz y sigue siendo incapaz hoy el alemán quiere armonía pausado planificar el español va con con cierto lo que lo obliga punto número 3 a improvisar con lo cual es más creativo es más rápido y el alemán pues digamos se pierde un poco en planificaciones a veces abstractas muy paso a paso desesperante para 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 alguna conversación acéptenlo que van más lentos que quieren pausarlo que 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 no te responden directamente sino quizás a los 4 o 5 días que está de vacaciones media Alemania está de vacaciones siempre una cosa increíble y en fin tiempo al tiempo paso al paso y el alemán conoce ya y está muy impresionado por la capacidad de improvisar y creativa lo digo sin 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 negatividad ninguna es decir el alemán conoce que en España se improvisa y mejor y se es más creativo que en Alemania lo aprecia pero tampoco hay que forzarlo demasiado y ya los últimos tenemos la última nein ser directo o indirecto el alemán aquí a veces escucho nein es una de las palabras que se suele conocer aquí el alemán suele ser un poco más directo que aquí nein no uno no es poco amable o le está insultando a alguien nein pues no me interesa el producto nein el español pues bueno se anda más con circunloquios quizás entonces no crean ustedes que por que un alemán le diga nein eso significa que su producto es nefasto o que ustedes le han caído mal simplemente es no no nada contra usted pero en este momento este producto no me interesa así que ser directo o indirecto pues en Alemania podemos ser un poco más directos y que no nos extrañe si ellos lo son y luego perdonen que por enésima vez insista en eso sprechen sie deutsch sobre todo cuando las cosas se convierten a un nivel más técnico pues el técnico de turno le preguntará sprechen sie deutsch ¿no? ¿me puedes podemos ir hablando alemán? es verdad que el director comercial el director de compras probablemente le pueda le pueda trabajar en inglés pero en cuanto se el tema se vuelve un poco más técnico probablemente las personas de segundo nivel ya van 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 a pedir va a ser útil el dominar el alemán así que eso es un brindis al idioma alemán que aquí la Deutsche Schule y Bilbao hace un gran trabajo pero me imagino que se puede hacer mucho más todavía muchas gracias y esta tarde estoy a su disposición para más comentarios o preguntas aplausos 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 aplausos